Bienvenidos a los resultados de la lotería del lunes 12 de febrero del 2024. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 8, 2, 8, 4, serie 1. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.